Continuamos con este aparatoso accidente que fue captado en cámara. Sucedió en el momento en el cual un sedán literalmente se estrelló contra una rastra. Mi colega Victoria Joseph tiene las imágenes y todos los detalles y se une en directo. Victoria, adelante, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Además, el conductor de un vehículo marca Nissan fue la persona que fue trasladada al hospital con lesiones que no ponen en peligro su vida. Luego del impacto, tanto el camión como el auto ardieron en llamas. Las explosiones fueron fuertísimas. Las cámaras de vigilancia de un establecimiento cercano captaron el momento preciso del choque. Las autoridades informaron que poco después de las 4 de la madrugada de este martes, un camión de carga de 18 ruedas que se movilizaba hacia el norte por la avenida 27 del noroeste y la calle 166 en Miami Gardens, giró a la izquierda para ingresar a un estacionamiento cuando fue impactado por un Nissan Altima color azul que viajaba en sentido sur. Segundos después, ambos vehículos se incendiaron. Al llegar, los bomberos vieron muchísimas llamas y mucho humo que salía de este incendio debido a que cuando quema el combustible, obviamente vemos muchísimo humo y llamas. En este choque, uno de los choferes resultó herido y fue transportado al hospital. Los bomberos del condado Miami-Dade extinguieron las llamas y estas volvieron a avivarse en al menos tres oportunidades. Entre cuatro y cuatro y media se escucharon unas explosiones bien fuertes. Entonces, cuando yo salí a ver por la ventana, lo que miré era el incendio allá. Yo pensé que había sido un accidente porque en esta esquina siempre hay accidentes. Toda la vida hay accidentes en esta esquina porque la gente cuando viene debajo del puente, ellos no ven las luces y se la pasan y siempre hay golpes fuertísimos. El camión trasladaba pescados y productos del mar. Aunque algunas cajas de salmón lograron salvarse del fuego, la mayoría de la mercancía quedó calcinada. Esto es un desastre. Me siento mal por el chofer porque perdió casi toda la comida. Imagínate, esa gente que atraviesa el país entero para llevar su carga. No es una buena mañana para mí porque nunca había visto algo así. Daniel, tendremos más de esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora, retorno al pase contigo al estudio.